El pato con una capa, el pato con la cabeza, el pato con la tuñada, y 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